¿Cómo están? Muy buenos días, tenemos el reporte del estado y pronóstico del tiempo en este miércoles es mitad de semana y el panorama de nubosidad persiste, sigue dominando hacia partes del noreste del territorio nacional en donde el ambiente frío además juega un papel importante. Cabe destacar que esperamos que al menos durante las próximas jornadas ya para jueves, viernes vaya decreciendo la nubosidad hacia sectores del noreste aunque llega un frente frío mañana y nuevamente pues las temperaturas se mantienen así frías sobre todo durante las mañanas, durante las noches y temblado y fresco durante las tardes una vaguada sigue generando condiciones favorables para el desarrollo de chubascos aislados en partes del centro del país. No es muy alto el porcentaje de lluvia hacia Ciudad de México pero se mantiene vigente, hoy vamos a alcanzar 23 grados hacia Ciudad de México medio nublado y algún chubasco ocasional. El jueves y el viernes mayormente nublado, chubasco y tormenta 50% los porcentajes de lluvia y para Monterrey vemos que si comparamos con jornadas atrás la temperatura ya sube un poquito más, hoy vamos a alcanzar 16 con lluvia ocasional que sobre todo se reporta durante estas primeras horas. Ya por la tarde medio nublado y brumoso, algo de neblina todavía en este día, la máxima ya aumenta un poquito más hasta los 16, incluso mañana jueves se observa una notoria mejoría en las condiciones, 25 grados, cielo parcialmente soleado con viento y el viernes igual, 20 grados pero viento del norte por la llegada o el paso de un frente frío. Guadalajara medio nublado con chubasco ocasional y 25 grados. Este es el reporte, hay más información aquí en Milenio Televisión. Continúa con nosotros.